El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Galán Gómez, Alexander Álvarez, ha recordado que en esta fecha de este sector de la Comuna 2 de Barranca Bermeja está de aniversario. En nombre propio y con los demás dignatarios de la Junta de Acción Comunal, hoy le damos gracias a Dios porque el Barrio Galán Gómez está de aniversario. Desde el año 1968 hasta hoy son 52 años que el Barrio Galán, desde su comienzo, desde su creación, desde su fundación, está aportándole al desarrollo y progreso de Barranca Bermeja. Por eso pedimos a Dios que nos ayude, que bendiga a la familia del Barrio Galán, que la continúe bendiciendo para que sigan aportando al desarrollo y progreso de nuestra querida ciudad Barranca Bermeja. Dios les bendiga, feliz cumpleaños, Barrio Galán Gómez, 52 años de progreso y desarrollo. Por las limitaciones a las que obliga la pandemia del COVID-19, la Dirigencia Comunal no ha podido destacar con actividades este aniversario de este barrio, uno de los de mayor historia del puerto petrolero.